Acciones importantes para dar respuesta a las necesidades del personal médico durante esta pandemia es la realizada por el presidente de la Red Estatal de Municipios por la Salud, Javier Tirado. Quiero expresar mi gratitud al presidente, el señor Tirado, por estar pendiente de nosotros, de nuestras necesidades. Ha favorecido estos insumos para todo el personal que elabora en esta institución. Se les ha otorgado de acuerdo a las funciones a las que ellos realizan. Se han dotado de insumos que son necesarios para la protección y prevención de contagios del COVID-19. Nos beneficiaron con gel antibacterial, nos han proporcionado también sanitizar la institución por la parte de afuera, en las carpas. Se nos proporcionaron carpas para la atención de pacientes como un filtro para entrar a nuestra unidad. Un filtro que, como ustedes pueden apreciar a la entrada, están para pacientes sanos. Y afuera del CESA se encuentra colocada otra carpa con una unidad móvil, donde se brinda la atención a pacientes que presentan sintomatología sospechosa para coronavirus. De la misma forma, nos ha apoyado también con cubrebocas, con batas, con overoles, con gorros, con botas desechables. Todo esto para la atención de estos mismos pacientes sospechosos para coronavirus, los cuales han sido usados por nuestras enfermeras y médicos responsables de triage respiratorio. Sin embargo, la acción más importante sigue siendo la de la concientización y responsabilidad de todas las personas, porque solo así se puede revertir esta temible situación. Es momento de quedarse en casa. Es la medida más segura que podemos tomar. El hecho de que ya hayan muchas personas en la calle no significa que las cosas se están volviendo a la normalidad. Significa que tenemos más riesgo de contagiarnos. Usen cubrebocas estrictamente si van a realizar alguna actividad al aire libre, alguna actividad esencial, que sea muy necesario salir por víveres o por alguna otra situación, usen cubrebocas. Gobierno Municipal 2018-2021. Trabajar para transformar.